Vamos a darle vueltas ¿Y ese vaquero? ¿Puede que se va a montar al asesino? Se lo va a montar Se lo va a montar Se lo va a montar Bueno, el que puso el vasito Nos otorga más sangresita O sea, está viendo overwash Los vidolas y minis historias que sacan ahí son terribles buenas Sí, ya me las visto ¿Qué? A ver, puta la mujer Uy, aparecía delante de un generador, la hueá maravillosa Yo aparecía al lado de un gancho ¡Ay, un generador! Muy bien, qué rico A través del asesino Alguien apareció al trasero, a mí parece que la negra Felipe, guau, te parece que eres tú Apareciste en un lado como con ladrillo, ¿no? Mira, acá, mucho Acá, acá, acá Ay, amor Cochino Provello A la verga Ah, le gusta el pico ¿Quién es? ¿Quién es? Cero, 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 pero está acá Sí, 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 sí Déjame, déjame Déjame, baricón, corre, corre, corre ¿Quién es? Corre, corre, corre ¿Cuál es el asesino? El de la tierra Oh, la verga Pero ¿El masacre de Texa o el El pueble Dino? No, el otro, el otro Ahí, ahí, ahí ¡Qué mejor de puta! Lo estoy troleando, guau Destrala, destrala, nomás, destrala Qué hueón Esto, ¿no? Esto, ¿no? Estoy troleando y el Felipe le está preparando gente de ahí, el pueble Coder, ayúdame Va, broma, a la verga Eh, ¿por qué no? ¿Por qué le dejó un botiquín? ¿Por qué me dejó un botiquín? No, no, hijo de puta Viene persiguiéndome con el Felipe en brazo ¿Está campeando? Ah, maricón ¿Siguimos reparando o te tratamos de salvar? ¿Se quedó por mí yo acá? ¿Por qué sabe que yo estoy cerca? ¿Se quedó ahí todavía o no? Ya Listo Ven Felipe, Felipe, ven 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 Aquí hay un botequín Ven ven, aquí hay un botequín Tómalo, tómalo Se echaron al vaquero Se echaron al vaquero Adiós vaquero, nunca mejor dicho Adiós vaquero No, maricón lo está campeando Lo está campeando ¿Qué campeón? ¿Qué campero? Lo está campeando, hijo de pera Mira, yo lo hago No puedo hacer nada Hola No, mira si lo veo Hola ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Holi? No, mira qué campero ¿Qué? ¿Qué ratón? ¿Qué? ¿Hay una máquina ahí mismo? ¿Dónde está el asesino? ¡Ya, hijo de puta! Fue como que entró en pánico No sabía que voy a hacerte Miraba a ti y me miraba a mí No sabía que voy a hacer No sabía que voy a hacer ¡Va por ustedes! ¡Va por ustedes! ¡Cuidado! Vamos a agarrar en la máquina Está ahí mismo ¡Ay! Abrieron el servidor de larga Estos hueones Yo estoy aquí reparando tranquilamente Está conmigo el hueón ¡Detralo! A ver No, si se fue Si se fue, se fue Se fue Estoy reparando lo que están El hueón No sé Se fue si nunca lo vi al hueón Pero lo sentí aperto El hueón Es novato, cosita ¿Qué te está siguiendo a ti? No, no me está siguiendo a mí ¡Yo me escondí! ¡Jajaja! ¡Jajaja! Y voy a terminar uno A mí me falta la mitad Hola, ¿Qué tal amigo? ¡Yo! ¡Jajajajajajaja! ¡Jajajajajaja! pero el reloj llegó en la máquina ¡Pobre hue stall! ¡pobre hue stall! ¡Me está dando pena! Chihuahua, viste, al rato que lo toqué por una tabla, wey, y un pelito construyendo al frente de él, wey. Fue por el barquero, fue por el barquero, jajajaja. Fue por el barquero. Fue por el barquero, jajajajaja. Oh, los dios. Me está dando pena, la verdad, pobre asesino. El novato, jajajaja. Ay, verga, jajajaja. Le fallé, jajajaja. Pobrecito, no sabe usarlo. La puta de aquí lo veo como lo aintean entre los huevos, corren alrededor, y el borr no sabe qué hacer. Jajajajaja. 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 El borr no sabe qué hacer. Jajajajaja. El vaquero lo tiene para el huevo. No, no, jajajajaja. Ya, pero no está malito. Estoy abriendo una puerta igual. Hola. ¿Qué pasa, amigo? ¿Oli? Jajajajaja. Jajajajajaja. Puta la wea, ya córtele el huevo con el cabrón. Jajajajaja. ¿Y eso que lo que es? Ay, porque se te bloquean los otros generadores. Están las dos puertas abiertas. ¿Dónde está el otro? ¿Dónde está? Pira, y todavía lo veo como corren del hueón. Jajajajaja. Ha, 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 ha. ¿Dónde anda? Jajajaja. Pues ve. Escucha la motosierra, al wei. Jajajajaja. Jajajajaja. Pescó al vaquero. Eso le pasa por estar hueviándolo. Jajajajajaja. Que feo Es que estaba dando vueltas en el borde y me pase un poquino ¿Donde lo colgó? Está cerca de la otra puerta No, cago el vaquero ¿Está campeándole? Si, lo está campeando Pero vaya uno por un lado y el otro por el otro Y lo pone nervioso y sabe que hacer Pero viste, sabe que voy a hacer Olí Olí Si está esperando, ¿qué te hace aquí? ¿No tenés petardo? No, no tengo petardo Necesito alguien que me ayude Date la vuelta y lo pase por el rudder No, si está ahí mismo Está mirando No te ve Olí No, no No, no No, no No, no No, no Adiós vaquero Adiós vaquero No, no No, no 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 No, no No, no 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 No